El gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde José Cueva González, de acuerdo a lo señalado en el artículo 264 de la Constitución de la República y en el 130 del COOTAG, asumirá la competencia del control de tránsito. El artículo 264 de la Constitución en su numeral 6 dice textualmente que los gobiernos municipales tienen competencia exclusiva de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal, disposición que también está contemplada en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, agregando que también se incluye el control de la seguridad vial dentro de la jurisdicción, razón por la cual, luego de tomar las medidas pertinentes y preparatorias, desde el mes de octubre se asumirá dicha competencia y el alcalde pidió toda la colaboración a los transportistas y a la comunidad, manifestando que todo está dirigido a mejorar el ornato de la ciudad y a tener un mejor ordenamiento del tránsito tal como se merece una ciudad que progresa como piñas. Hasta estos momentos, el gobierno municipal ya ha realizado y continúa realizando la señalización de calles, adquirió modernos equipos con lámparas LED para iniciar la nueva semaforización que está en prueba, también está aprobada y publicada en el registro oficial, la ordenanza que regula y controla el tránsito de vehículos pesados y la circulación de los buses de transporte público de la ciudad y de piñas, todo socializado con la comunidad, a fin de que salga de lo mejor, según así es la voluntad expresada por los distintos sectores transportistas y de la propia ciudadanía que asistió masivamente al salón de la ciudad el viernes anterior. En la asamblea realizada en el salón de la ciudad, a más de los concejales estuvieron junto a la comunidad y representantes de los medios de comunicación, el jefe provincial de la agencia nacional de tránsito ingeniero Luis Arnaldo Laverde Asanza, el capitán Edison Chicango Verduga, jefe del comando sectorial de la policía en piñas, el mayor Luis Torres, jefe de la delegación número 3 de la comisión de tránsito del Ecuador, presidente de las distintas cooperativas de transporte y comunidad en general.